para que ustedes también sepan de que las manos son un carro con una inversión grandísima que estamos grabando porque no está cuidando hombre y ustedes lo que tienen su carro modificado lo que lo tienen duro manténganlo lavado manténganlo preparado porque si tan sucio y lo agarro la calle lo voy a grabar como te quiero que quieras bienvenidos a este nuevo vídeo en el día de hoy como ya vieron en el título el contenido de hoy va a estar un poco diferente ya que voy a estar saliendo a la calle a ver cuántos carros duros método por la calle y hacerle una pequeña entrevista a cada uno de sus dueños así que acompáñenme en este nuevo vídeo no se lo pierdan y vamos allá mi gente miren este cibi demasiado duro está este cibi miren está intentando ver el dueño de el dueño está demasiado duro no sé si me vayan a decir algo por grabarlo pero miren miren qué duro este cibi demasiado duro te recibe vamos a seguir rodando mi gente miren la huevo que me acabo de encontrar una cheroqui miren qué flow tiene esta guagua mi gente me acabo de decir el dueño que está en la srt 2022 o sea yo no sabía que era 2022 está demasiado dura miren qué dura ahí tenemos otra chero que también viento bonita es pero miren ese frente es una guagua que enamora verdaderamente la cheroqui son guagua que son deportivas y son guagua que son también confortables o sea para uso diario son guagua para uso diario pero miren ese frente demasiado duro que tiene ahí con srt pero miren qué flow me encanta el color que tiene de verdad que está demasiado linda miren el interior aquí podemos ver detalle en fibra demasiado duro miren esos detalles miren ahí más detalle en fibra miren ese tablero digital completamente digital completamente de ese tablero demasiado duro miren el guía esos asientos ahí podemos ver el srt esa guagua de aguto verdaderamente demasiada linda cualquiera y huele riquísimo así que miren eso demasiado dura mi gente el dueño yo hablo con el dueño pero el dueño no quiere salir en el vídeo será para una próxima pero está demasiado linda la cheroqui que dio la bendiga y se la permita disfrutar así que sigan viendo el vídeo siento no voy a encontrar como vehículo así que no se lo pierdan vamos allá demasiado dura mi gente miren este carro que me acabo de encontrar un vallenito realmente está bien bonito qué bonito está el vallenito y es una persona mayor el dueño diga su nombre ahí usted lo compró así como está pero oye me está bien bonito el carro mira el interior también y los asientos que me demasiado lindo hombre qué tiempo usted tiene con él un año ya no porque lo está cuidando hombre yo siempre mantengo los vehículos a usted le gusta mantener su carrito siempre clean no es la vuelta hombre mire lo felicito yo siga cuidando su carro y disfrútalo gracias por el minuto y búscalo en youtube doble calle tv pues ya usted sabe gracias hombre bien demasiado lindo de ese carrito de verdad que sí mira que me acabo de encontrar aquí el primo mío loco ese carro tuyo está durísimo lo que tiene con el carro ya en agosto y cuando tú lo compraste que tenía el carro prácticamente estaba así yo lo que le puse fue lo bajé lo tumba además pero de adelante o de los dos lados completo el fútbol lobe fútbol lobe le metí lo brembo o sea los cálipos brembo turismo esos son esos son de los de hierro de metal los brembo de metal la boquilla y mofla la puesta de las tenillas déjame ver estos son el escape aquí este es el b6 el b6 está delicadito delicadito miren ese flow onda con de verdad que esos carros a pesar de que son carros ya que son 2005 es de que año 2005 son carros que de verdad todavía dan la para todavía no pasa el tiempo de estos carros el que tiene un carro de esto en esta condición tiene una pampara de verdad que es mire como este es interior esta almohadita se la pusiste tú también esa la tenía esa pantalla y por eso la pantalla que la ponen a los 20 y esos carros y así pues con pantallón loco la pantalla yo tuve que comprar la pantalla compré y completo del aire que viene con tu y esta base y la pantalla se daña y pide un código a veces no tiene código y tú no sabes por donde tiene el aire para eso el mapa de control del aire tú sabes ya ya no pero está durísimo loco un pantallón chequeen ahí hay que hacer su monitor un monitor de 10 con drive y dos tweets veo planta cara y atrás también esa planta que lo una comando 5.000 casi nada y lo bajo que son el carro de verdad que el carro está completo el loco lo tiene como es para mantener un heavy heavy como el motor ellos vienen con esa botella así si mire como está ese motor no lo comporta duro y del carrito está en condición durísimo durísimo lo ahí vemos que el carro que lo tiene bajito y colocó no un problema aquí en buena onda con ese carro sí porque aquí los ADN los policías contados son un bobo tiene que sumamos así y dica cuatro pulgadas pero así rodando no yo veo en clásico es un proceso oye que quiere tener carro bonito en este país que tiene que pasar los lugares con mucho cuidado para no romper y que raro nariz que tú no le has puesto un lead ahí sí no le gusta los líderes en el lado y mira que el co en el lado le queda duro también que el número son los ADN los 19 tan duros que sabe de la vaina es monta el culo no monta el culo no monta el culo y toca en la arriba de un blog brincando o sea que lo motivador o no porque yo he escuchado yo he escuchado que el olor loco y los son duros y que que lo montan para que no motivó casi el culo es diferente de culo ya 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 y pues se va a quedar a lo mismo mi gente eso para que ustedes también sepan que las manos son un carro que con una inversión grandísima que estamos grabando estamos haciendo videos no importa el carro que sea no importa el año que sean siendo que el carro esté duro le vamos a hacer su vídeo así que no tengan miedo no tengan miedo a escribir me oyeron que hay par de gente que se ha asustado pero no estamos positivos que loco te felicito lo que tú siempre tienes los carros duros y de dile el nombre tuyo a la gente ahí el loco siempre tiene los carros del turismo y él sabe que yo siempre se lo he dicho que los carros del siempre lo ha mantenido bien así que lo que sigue disfrutando tu carro y te tiene tiene planes para superarlo después una serie 2010 2010 y no lo duden que el loco cuando dice que lo va a hacer lo hace de verdad porque yo tenía el otro en unido a la dos mil 5 como a meter más carros también ya ahora y peta ahora estamos activos vamos a seguir rodando hoy que encontramos miren el honda con que me acabo de encontrar miren este carro miren qué lindo el color verdaderamente está bien bonito como diga el nombre suyo hay un fútbol que le puso suvaro estoy aquí de bonao él es de aquí de bonao mi gente tiene el carro muy lindo hombre lo felicito el carro está bien bonito a que usted se dedica yo soy ingeniero eléctrico eléctrico delicadito original el interior original verdad sí sí está bonito español miren ahí se vuelve preparado para un muchachito porque ya lo tiene un bien es verdad si pero bueno la tiro buena y hombre pues gracias entonces por dedicarme un minuto de su tiempo siga disfrutando su carro yo estamos a su orden miren el carro que me acabo de encontrar un toyota corolla que está demasiado duro miren ese flow de ese carro demasiado duro como es tu nombre bro di tu nombre ahí el nombre es cual es cual es cual es cual es su sano ok a que tú te dedicas manito música el diablo loco que tiene el carro demasiado duro bro que tiempo tuviera con él ocho meses ocho meses pero tú lo compraste así o tú lo pusiste así no estaba stock tú lo pusiste así en ocho meses el diablo tú eres un abusador lo de manito de donde tú eres bro yo soy fundado con el túnel bro yo no lo había visto este carro demasiado duro del carro de verdad que sí pájaro pues demasiado duro toyota corolla que está buenísimo que daño el carro este año es 2010 convertido igual la diferencia como se convierte 2003 el frente el interior tú lo tiene pero miren el millero de ese carro donde ve el aire ok propusiste la luz en millero para que pare con 2003 esa pantalla también la pusiste tú o sea él lo trajón trajo una matraza de los pulsamos que como se llama tú me dice que tú creas con música como se llama tu negocio santi veis charly charly a trabajar con charly aunque ya ya no país una payola para charly demasiado demasiado pero te felicito me gracias por ese minuto no puedo buscar en youtube hay buscarlo ahí doble calle te ven así que ya tú sabes el lunes en mi canal yo voy a suscribir a ella tú sabes no gracias hoy está demasiado duro te felicito manito falta un par de cositas todavía de hacerle yo intentando alcanzarlo y pude alcanzarlo manito sigue disfrutando tu carro está demasiado duro oíste dale miren ese flow que duro demasiado duro aquí hay par de carros que tan duro ese mismo tiene un flow psicópata mi bro demasiado duro tu carro oíste no gusto pero que dice el vago de quién es la pampara de quién es la pampara miren ese es el vago más grande aquí lo mando ese ese viene a la 11 y ahora a la 12 está duro miren ese también es un toyota carry un toyota carry mi gente no me encontré más carro hoy porque hoy es miércoles un día normal yo voy a tratar de salir un fin de semana a ver cuánto carro me encuentro yo sé que un fin de semana puedo encontrar más pero quise iniciar hoy con esta temática para ver qué tal le parece a ustedes a ustedes les gustó esta temática de salir a la calle pónganlo en los comentarios delen like ustedes lo que tienen su carro modificado lo que lo tienen duro manténganlo lavadito manténganlo preparado porque si tan sucio y lo agarro en la calle lo voy a grabar como te así que lo quiero que lo pendiente con eso el vídeo le gustó y le gustó esta temática pónganlo en los comentarios suscríbanse al canal si no se han suscrito saben que le agradezco mucho por el apoyo que me están dando y vamos a seguir confiando no lo vamos bajar vamos allá y y y y y y y y